Bueno, al laboratorio. Creo que este es uno de los últimos niveles. Este es re jodido. Pero lo vamos a hacer. Acá lo vamos a terminar en vivo. No se preocupen. Esa es una rayetera. Esta, 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 esa. Chá, un monstruo pegajoso, no me jodas. Ah, viste, me querían trampear. Había una esténete escondida. ¡Horre forever! Bien, bonus. A que me cagaron y perdí una caja. A ver si me cagaron. Ay, pensé que era la... Me cagaron. ¡Ah, no! Me cagaron, eh. Me cagí. Ahí está. Modo concentración activado. Ahí va. Pelí dos cajas. No se dan muchas mesas cajas. Ahí la escondieron. Y este chabón. Me quiere abrazar. Ay, me quiere abrazar. Uno, gracias. No, el abrazo eléctrico. Ahí está. Se cayó, güey. Ay, no entendía qué pasa. Le hicimos la esquivación. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es el lobo? ¡Valo! ¡Ah, yo no quiero morir! Ahí. ¡Esa! Bueno. ¡Ay, ay, no! Ya sabía que me iba a pasar algo. Es que hay que ser veloz acá. Ah, nadie queda atrapado. Ah, me netroficó. No se vale, güey. La electrificación, güey. No, esperemos que se me caiga. Ahí va, la tiró. ¡Ah, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah! 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 ¡Calliste, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Yesss! ¡No! ¡Por un centímetro! Pero yo soy medio... ¡Tararupi lo de la nalga, izquierda! Esta es la definitiva. No, pero si no lo toque... Se bugeó el juego, no se vale esta vez. No, no vamos a caer. No me abrace. No me abrace. Se caíó, güey. ¡Me la rejue! No me abrace. Me van bien. Entonces... Vos los viste y porque... ...no los jugaste entero. Son los últimos niveles esto. Vos no entendés nada. Vos no entendés nada. Estás saltando. Y ves... Acá no hay más gemas. Feliz porque no podés. Tienes que... ...falopearte todos los niveles. Así como re loco. Y... ...te conseguís el final alternativo. Pero como yo no soy tan falope todavía... Después lo puedo hacer yo tranquilo. No voy a... A clavar a ustedes acá... ...viéndome. Y ahora vamos a pelear contra... ...el Neocórtex, papá. ¡Exacto! Exacto. ¿Qué te pasa? Crayónico. Vení, vení. Papá. ¡Ah! Me está disparando. Tomá. A los verdes los podés devolver. Vení. Hola. Hago breakdance. ¡Ay! ¡Oh! No le pegué a ninguno. Se ve un colgado. Me había olvidado que tenía que volverle al cozo. ¡Yes! ¡Buena señor! ¿Cómo le va? Estamos terminando de poquito. Sí, sí. Por fin. Nada. Igual después vamos a dejar los otros. Así que... ¡Ay! Me quedó uno más. No lo vi. ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Mira! ¡Le prendimos fuego el castillo! ¡Ahí de fondo! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Mira! ¡Le prendimos fuego el castillo! ¡Mira! ¡Toma le prendimos fuego el castillo! Se la pasa haciendo un cuchá, achá. Un trambólico, achá. Dale, dispará. Ah, pero la tiró para el otro costado. Qué chanta. No puedo hacer un salto doble, girando plega y saltando para donde estaba. ¡Ata! Esa. Las plantaciones. No, me desintegró. Bueno, bueno, la próxima. Ah, le salté encima. Sabía que le podía saltar encima. Vos te creías que el chabón estaba haciendo experimentos con... Hey, si no me tocó. ¿Estaba haciendo experimentos con bichos? No, tenía plantaciones, tenía... ¿No ves que tiene el ojo re rojo? Bueno. Bueno. Modo concentración activado. Darn you, Crash Bandicoot. Chon chon. Vale que lo terminamos. No. 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 si, cayó se fue con la minita muy bien aprovechen ya que están ahí está el link muy bien muy bien chugat chukat chugat chukat 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 pa, 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 pa